Hola, ¿qué tal? General Nordeste, buenas tardes, bienvenidos sean todos, todas, a su fuerza informativa sobre todo, aquí estamos, gracias a Dios, continuamos brindándole a todos ustedes todo lo que necesitan saber, enterarse de las informaciones que hasta el momento de las noticias que han surgido en el ámbito internacional, nacional, regional, local, acomódese, porque para este lunes las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional, seis muertos por una estampida en una discoteca en Italia, oh Dios, ampliaremos más adelante, no se lo pierda, El presidente venezolano dice, está en marcha un golpe de estado coordinado desde la Casa Blanca, ampliaremos, Leonel Fernández, ahí está en ese acto en Santiago, se declara invencible, Ahí está Leonel, identifican el séptimo cadáver tras la explosión de Poliplas, wow señores, increíble, no se lo pierda, en el ámbito local, regional, Francisco Domínguez Brito, dice, En un gobierno que él encabece, realizará obras significativas para San Francisco de Macorís, otro político que estuvo este fin de semana en esta ciudad, fue Luis Abinader, este asegura que el gobierno no aplica la ley migratoria para controlar la entrada de extranjeros en nuestro país, Miren, una mujer denuncia abuso por parte de agentes de la DNCD, dos muertos en fatal accidente de tránsito, en la carretera San Francisco de Macorís, Aguayos, padre de joven muerto a tiros, valoriza, agradece que ha sido apresado, el acusado de materializar ese hecho, Miren, un joven resulta herido de un tiro, en medio de una balacera, en una gallera, en el sector 27 de febrero, aquí en San Francisco, vamos a ver a quien se le acusa de materializar, de disparar, herir ese joven, que dice él, como ocurrió todo, ampliaremos, en tanto que hieren otro a tiros, en el sector Pueblo Nuevo, aquí en San Francisco de Macorís, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso, acomódese, ya inició la Fuerza Informativa, sobre todo. En el aire, la Fuerza Informativa, sobre todo, gracias por preferirnos a esta hora del día. Agua de Lirium, calidad que supera, la que consumo y la que consumen todos los nordestanos, esente de bacterias y de sodio, es agua de Lirium en San Francisco de Macorís, el agua de mayor respeto, agua de Lirium, que bien, tienda la suerte, somos parte de ti, la tienda de mayor tradición en el centro de la ciudad, es tienda la suerte, porque tenemos todo, absolutamente todo lo que usted necesita, lo que usted necesita, lo que usted busca para su hogar, en esta época del año, tenemos todos los accesorios, para la Navidad, entienda la suerte, somos parte de ti, que bueno, y mire, recordarles que la casa de la estufa, es venta y reparación de estufas y también de lavadoras, fabricación de estufas industriales de alta calidad, venta de todo tipo de piezas, venta de equipos para su vehículo de gas, en la avenida Libertad 140, con el teléfono 809-588-5752, y en la calle 27 de Febrero, esquina de la Altagracia, en Agua, con el 809-584-4217, la casa de la estufa, todo, absolutamente todo en piezas, para su estufa y también para su lavadora, seis muertos por una estampida, en una discoteca de Italia, cinco adolescentes y una mujer adulta, murieron el sábado, en un movimiento de pánico, de cientos de jóvenes, que asistían a un concierto de rap, en una discoteca de Cosinal o Corrinaldo, cerca de la ciudad italiana de Ancona, el hecho ocurrió cuando las personas esperaban la actuación de un grupo popular rapero, cuando alguien en el club roció una sustancia irritante, lo que provocó la estampida, señores, increíble como todo el mundo salió despavorido, imagínense ustedes, corriendo, y en medio de eso, seis personas perdieron sus vidas, así que las autoridades italianas realizan las investigaciones correspondientes, el presidente de Venezuela, dice, está en marcha el golpe de estado coordinado desde la Casa Blanca, una vez más, Nicolás Maduro se pronuncia y dice que está en marcha darle un golpe de estado y que se está planificando desde los Estados Unidos, recuerden que aquella vez él había dicho que se estaba coordinando desde los Estados Unidos y también aquí en República Dominicana, vamos a escuchar entonces el presidente venezolano, adelante. Hoy está en marcha y lo coordinan directamente desde la Casa Blanca, un intento por perturbar la vida democrática de Venezuela y por intentar un golpe de estado contra el régimen constitucional democrático y libre que hay en nuestro país. Ahí están las declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al momento de referirse en torno a lo que según él es este golpe de estado que se está planificando desde los Estados Unidos. Miren, señores, recordarles a todos ustedes que el centro de pintura en la Casa del Desabollador es el centro de mayor tradición. Todas las marcas y las de su preferencia en acrílica, semiglosa, tinada y aceite. Más de 35 años en la venta de pinturas, todas originales. Estamos en la calle Bonó, número 68, esquina Restauración, aquí en San Francisco de Macorís. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla o visítenos, porque también estamos en la calle Salcedo, casi esquina Bonó con nuestra tienda, nuestra nueva tienda y en la salida de Santo Domingo y la entrada a la urbanización Los Bonillas. A pintar todo el mundo con los precios, las ofertas para esta Navidad. Recuerde que somos los distribuidores exclusivos de la afamada pintura Grif9, formulada con el Super Clear 888 que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centros de pinturas, la Casa del Desabollador. Y el Come Llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Ventas, programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. Es el Come Llaves. Visítenos en la Avenida Libertad, próximo al Liceo Ercilia Pepín. O comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla. Somos los expertos en la colocación del GPS, tanto para su vehículo de cuatro gomas, al igual que para su motocicleta y pasola. Para proteger su motocicleta y para colocar el GPS, el experto con la tecnología de punta es Eli. Él come llaves en San Francisco. Muy bien. Leonel Fernández realiza un acto multitudinario en Santiago y se declara invencible. Vemos las imágenes de la actividad realizada en Santiago. Ahí está el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández. Y vamos a ver entonces parte de sus declaraciones. Adelante. Necesitamos un gobierno, un gobierno que contribuya al fortalecimiento de la democracia, que profundice el Estado Democrático de Derecho y que por encima de todas las cosas haga respetar la Constitución de la República. Pero si en agosto éramos un millón y hoy pasamos de un millón 500 mil, el desafío será en marzo, porque en marzo seremos dos millones y seguiremos contando. Ahí escuchábamos las declaraciones de Leonel Fernández al momento de dirigirse ante esa multitud que estuvo por allá en ese acto en la ciudad de Santiago y ahí está amenizado por el caballo mayor Johnny Ventura. Bien, señores, identifican el séptimo cadáver tras la explosión de poliplas. Fue identificado como Manuel Esteban Rosario, una nueva víctima, quien se desempeñaba como contratista de la empresa Poliplas, la empresa donde ocurrió la explosión, la empresa donde hasta el momento, según los reportes que tenemos, solo fueron siete personas. Vamos a ver, las búsquedas continúan debajo de los escombros. Ahí vemos algunas de las, de cómo quedó prácticamente todo destrozado. Y vamos a escuchar esta información. Adelante. Pedimos con un beso, hicimos una oración y de ahí para allá no hemos podido ya tener contacto con él por la explosión que ya han visto lo que ha sucedido. Y obviamente es un proceso para mantener el cuidado y tratar de sacarlo como lo sacaron. Se sacó el cuerpo con toda su parte, protegiendo ya la integridad obviamente de la víctima y por eso lo ha entregado a los familiares en la mejor condición que pudiéramos encontrar. Aquí, a ver cuál respuesta me tiene, porque yo quiero encontrar que sea un pelo de ella. Quiero saber dónde está. A los cuerpos femeninos que están allá, no dijeron en el Marcelino Vélez, el INACIP, que en 40 días le hacen el ADN y no tenemos 40 días para hacerle un ADN a un cuerpo. Necesitamos respuesta, necesitamos un nombre y eso es right now. Bueno señores, ahí están los parientes de esas personas a la espera todavía, a la espera de encontrar sus seres queridos. En el caso de la joven que colocó el video que se convirtió viral minutos antes de la explosión y cuando estaba la humareda, que se sentía el gas y que ella lo narraba, los parientes de esta mujer solo han pedido que aparezca su cuerpo. Ellos ya están resignados, como se dice, ya conocen y saben que ella murió. Y lo que ellos esperan en lo adelante es que aparezca su cuerpo para identificarlo y darle cristiana sepultura. Ahí está el momento en que sacaban uno de los cadáveres. Imagínense ustedes ya muchos de los que aún todavía nosotros entendemos que hay debajo de esos escombros, ya prácticamente deben de estar en estado de descomposición por el tiempo. Qué pena, qué lamentable caramba lo acontecido en esa fábrica de plástico. Miren, vamos al WhatsApp señor director rápidamente y nos ponemos en contacto con quienes nos escriben a esta hora del día a través de nuestro WhatsApp. José Luis nos dice por aquí, buenos días hermano querido, que Dios te llene de muchas bendiciones a usted y a su hermosa familia, abrazos, igual José Luis, Dios te bendiga. Margot desde el sector Hermanas Mirabal, buenos días Paula, hoy está de cumpleaños mi nieta, Evangeline que todo el todopoderoso la cubra de todas sus bendiciones y a tu programa, gracias, igual para usted. Martín desde Ugamba nos envía la foto también de este jovencito, nos dice por aquí, hola Vladi, felicítame a mi hijo que está de fiesta de cumpleaños de parte de su padre Martín Lora y familia y a Melvin, dice por aquí también, muy bien. De Martín pasamos a Ana Julia Mendoza, nos dice por aquí, buenos días Vladi, hoy quiero que felicita a esta persona que es muy especial, que está cumpliendo su 29 años, que soy yo misma, muy bien, Ana Julia Mendoza, felicidades para usted Ana Julia, que Dios te bendiga, muy bien Ana Julia, felicidades, que bien, Ana Julia ella misma se ha felicitado. De Yanira nos envía una linda postal, dos postales, imagen que conocemos de nuestro Señor Jesucristo y ahí está, que bien, muy linda. De Yanira pasamos a Albairi, desde el sector Santa Ana, nos dice, hola Vladi, quiero el número de Agua Lismayer, gracias. Vamos al corte, al regreso más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. Gracias, recordarles que Agua de Lirium es calidad que supera, es exente de bacterias y de sodio, Agua de Lirium, calidad que supera, óptica máxima visión, la óptica número uno, la que llegó para quedarse a San Francisco de Macorís, porque tenemos las mejores monturas, lentes de sol, gafas, expertos médicos cubanos, estuvieron el pasado fin de semana, señores, en realidad fue todo un éxito, porque el compromiso de ellos es velar por su salud visual, óptica máxima visión, lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio, visítanos, en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al supermercado por venir, con el teléfono que aparece en pantalla, óptica máxima visión, si no fuera así, miren, no se lo diría, es la número uno de toda la región, óptica máxima visión, qué bueno, y recordarles que Banca Chago es el consorcio número uno, porque es la banca de su suerte, sus jugadas de la Lotería Nacional, usted puede hacerla con confianza, porque le pagamos al instante la tripleta millonaria y el superpalé, no calentamos su dinero, Banca Chago, nuestra oficina central, en la calle Juan Bautista Blanco, en el ensanche Hermanas Mirabal, o en el sector Hermanas Mirabal, con el teléfono que aparece en pantalla, consorcio de Banca Chago, el número uno de toda la región, y de la provincia, ¿eh? Completo, señores. Miren, continuando con las noticias, en el ámbito local regional, este fin de semana estuvo por aquí en San Francisco de Macorís, participando en un encuentro con la prensa, el precandidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana, Domínguez Brito, Francisco Domínguez Brito, ahí vemos parte de la actividad llevada a cabo este pasado fin de semana, y vamos a escuchar entonces alguna de las declaraciones ofrecidas por Francisco Domínguez Brito. Adelante. Mira, la lucha contra la corrupción para mí sería la prioridad número uno, el dinero del pueblo es para el pueblo, nadie tiene derecho a comprar miles de apartamentos, jet, aviones, para su consumo personal, y ustedes todo el mundo trabajando día y noche para mantener a sus familias. No me parece justo y seré intolerante con ese tipo de situación. En ese caso, donde ya fuimos nosotros quienes levantamos el archivo, fuimos nosotros que hicimos la investigación, fuimos nosotros que hicimos acusaciones en las diferentes instancias y que recurrimos también hasta llegar a casación, donde ya hubo otro tipo de dificultades. Ese y los demás casos, como Tucanos, como Obras Públicas, como Bienes Nacionales, como la Alcaldía de aquí de San Francisco de Macorís, como la Alcaldía de Romana, como la Alcaldía de Cabarete, como muchos otros casos más, puedo ir a Renove, puedo ir a Invernaderos, puedo ir a Aventa de Indultos, toda mi prioridad siempre será la lucha contra la corrupción. El dinero de la gente es para la gente, no para unos cuantos, y garantizo como Presidente de la República una lucha frontal, frontal, sin temor, sin miedo, sin ningún tipo de reticencia en la lucha contra la corrupción. Domínguez Brito, él ha demostrado, lo demostró también cuando era, verdad, procurador fiscal, procurador general de la República, ser un hombre transparente, es un hombre que hasta el momento no se le ha podido tildar, catalogar como una persona vinculada en actos de corrupción. Y ahí está, todo, verdad, la suerte para Domínguez Brito en sus afanes, ya en su proyecto para convertirse en Presidente de la República Dominicana por parte del Partido de la Liberación Dominicana. Otro de los políticos que visitó a San Francisco de Macorís este pasado fin de semana fue Luis Abinader. Luis Abinader sostuvo un encuentro con los miembros de este partido, compañeros del PRM, el encuentro, ahí está, el encuentro de Navidad, y ahí vemos algunos de los momentos, ¿verdad?, que disfrutaron los permeístas con Luis Abinader. Así que vamos a ver, tras algunas interrogantes que se le formulara a Luis Abinader, específicamente sobre el tema migratorio en nuestro país. Adelante. Bueno, ahí vamos a ver si en adelante, ¿verdad?, escuchamos parte de las declaraciones que ofreció Luis Abinader, tras ser cuestionado, les repito, sobre el tema migratorio, uno de los temas principales que se está hablando en nuestro país en los actuales momentos. Vamos a ver a esta mujer que denuncia que la DNCD, que agentes de la DNCD llegaron hasta su vivienda, causaron algunos daños por allá. Ella quiere expresarse y decir lo que siente ante esa situación. Adelante. Yo vine a hacer una denuncia porque la DNCD se me tiró el sábado a las 5 y 45 a mi casa, buscando a... De la mañana. De la mañana, buscando a Michael Moquea. ¿Quién es Michael Moquea? Michael Moquea es el esposo de mi hija, pero está preso. ¿Y entonces? Tiene dos meses preso. Yo le dije que él estaba preso y ellos llegaron y como quiera entraron. Entonces yo vine ahora aquí al Palacio a poner una denuncia. Y lo que me dicen que no, que yo no puedo ponerle denuncia porque ellos tenían una orden del fiscal. Entonces yo me pregunto, ¿orden del fiscal para quién? Para mí. Porque gracias le doy a Dios, tengo 17 años trabajando en el Hospital San Vicente de Paúr, soy una madre soltera, tengo 7 niños en mi casa, somos 3 mayores y trabajamos. Y hasta ahora yo soy una señora decente. Le expliqué que soy una señora enferma y me dijeron, la rubia me dijo que no hiciera drama, que yo no... Pero ellos fueron como un fiscal. Bueno, ellos me entregaron esta hoja y después fueron a buscarla y pidiendo excusa de que había sido un error. Entonces yo vine aquí a poner una denuncia y me dicen que no, yo no tengo derecho a eso porque ellos me pidieron excusa. ¿Qué le hicieron en su casa? Ay, un desastre, mi hijo, todo tirado. Si no abro la puerta rápido me rompen porque iban a romper. Entonces me dicen que eso me puede traer problema y yo digo que problema porque es... Si yo no tengo nada que enconder, yo no tengo nada que temer más que a Dios, ¿sabe? Porque yo hasta ahora me siento que soy una señora honrada y... Miren, la persona mosquea que esta señora decía se encontraba detenida, ya lleva dos meses presa, detenido. Entonces deben de percatarse un poquito más, investigar más a fondo esos miembros de la gente de la DNCD porque miren cómo fueron a irrumpir la tranquilidad de esa señora sin ella tener que ver con eso en esa hora de la madrugada, cinco de la madrugada, como siempre se acostumbra a hacer este tipo de operativo, pero de esta forma no. Y a pesar de que llevaron una orden de un fiscal, no es la forma de hacerlo, deben de investigar. Esa persona no estaba dentro de esa casa porque estaba detenida. Entonces, un error, una equivocación por parte de los miembros de la DNCD en torno a ese caso. Recordarles que el ambiente más pegado de toda la región en Navidad es a casa llena prácticamente todos los días. Señores, le hablo de Don Andrés Bar. Increíble. Todo el mundo en Navidad al momento de querer disfrutar, de escuchar buena música, de querer compartir el trago ameno, ¿verdad? La felicidad que nos embargas a todo en Navidad es Don Andrés Bar. Es el lugar preferido por todos y por todas. Hoy es lunes para el que pueda, pero como estamos en diciembre, ahí mi madre, a disfrutar todo para el ambiente más acogedor que tiene toda la región. carretera San Francisco de Macorís, Nagua, en la comunidad de Llaves, kilómetro siete y medio, cerquitita de aquí de San Francisco de Macorís. Ahí está Don Andrés para usted votar un poco al estrés, el escándalo de la ciudad, los entaponamientos o taponamiento. Don Andrés Bar, el lugar preferido por todos, el número uno de toda la región es Don Andrés Bar el lugar que está pegado. ¡Qué bueno! Miren, señores, dos muertos en un fatal accidente de tránsito en la carretera San Francisco de Macorís a Guayo. Así que lamentable acontecimiento, dos personas murieron en el tránsito de tránsito la madrugada de este pasado domingo en la sección La Marga del Distrito Municipal Presidencial, bueno, Distrito Municipal Presidente Antonio Guzmán Fernández en Aguayo. Se trata de Aris de Jesús Corsino Sánchez de 25 años, ahí está, y la joven Rosalina Serrano, si qué quiere decir que el primero de esto murió mientras era atendido en el hospital público de esta ciudad de San Francisco de Macorís, mientras que la joven Rosalina expiró en el mismo lugar. El hecho ocurrió y también resultó gravemente herido el señor Franklin Antonio Diz Lanúñez, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas. Ocurrió momento en que las víctimas se desplazaban en una motocicleta cuando fueron impactados por un vehículo cuyo conductor emprendió la huida al momento del hecho. Así que repito este pasado fin de semana murió Aris de Jesús Corsino Sánchez de 25 años y Rosalina Serrano tras ser impactado por un vehículo y resultó muerto también bueno herido otra persona Franklin Antonio Dizla Núñez mientras que el conductor temerario emprendió la huida que lamentable vamos al whatsapp señor director rápidamente por aquí nos escribe Wilton Gómez desde Madeca nos envía por aquí una postal muchísimas gracias ahí está muy bien que bien gracias Wilton al corte al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa agencia de viajes García Travel usted elija su destino que nosotros acercamos la distancia somos la agencia preferida y más visitada por todos al momento de planificar de viajar y por qué porque tenemos las mejores ofertas en vuelos aéreos a todas partes del mundo envíos de paquetes por Federexpress la reserva del hotel nacional e internacional nosotros al mejor precio al mejor precio agencia de viajes García Travel visítenos aquí en San Francisco de Macorís en la Fran Grullón próximo a Telenor o llámenos al teléfono 809-809-290-0420 809-290-0420 agencia de viajes García Travel usted elija su destino que nosotros acercamos la distancia y recuerde que el lugar preferido para comer bueno sabroso al mejor precio en San Francisco de Macorís no hay otro lugar Mamalupe Asadero Pizzería que usted va a tomar carretera en horas de la noche para fuera de la ciudad en otro asadero no quédese en el centro ahí está Mamalupe Asadero llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla para usted pedir ¿verdad? 809-244-5222 y 809-294-4666 Mamalupe Asadero Pizzería eso es parte del menú de Mamalupe la comida más buena al mejor precio en el centro de la ciudad ahí mismo en la Salcedo casi esquina 27 ahí está Mamalupe Asadero Pizzería exquisita la comida de Mamalupe que bien señores vamos a ver lo que nos dice el padre de Emilio José Faña Abreu Emilio José Faña Abreu conocido popularmente como Omega Parrillada ahí está mírenlo ahí a Omega fue ultimado a tiros por Slater Miguel Celestino Furgos en un hecho acontecido en el 2017 en la calle 4 de la urbanización Los Maestros aquí en San Francisco ahí está Omega mírenlo ahí recuerden ustedes este caso pues Slater mírenlo ahí fue detenido al momento en que intentó cruzar la frontera hacia los Estados Unidos y ya se encuentra detenido hace varios días vamos a ver lo que dice entonces el padre de Omega sobre el apresamiento de Slater adelante nos sentimos un poco descargado en cuanto ese horrendo crimen que hizo ese individuo lo cual le mandó una nota de boca se iba a entregar y mira donde se fue entregar pero la justicia divina siempre esperaba por ella porque fue grandioso Dios es grandioso ¿Qué informaciones de la policía? ¿Cómo acontece la captura? La captura aconteció en la frontera de los Estados Unidos la información la recibí por la persona que estaba recibiendo las informaciones y mandó le mandaron las informaciones dejándole saber que la persona la cual estaba prófugo estaba ya preso y luego le pasaron notas a ellos y el fiscal encargado del caso me llamó y me hizo saber el domingo de la semana antipasada luego estamos esperando un proceso de extradición para que ese señor pague por lo que hizo son 30 años lo más que le caben a ese señor 30 años porque realmente fue un horrendo un horrendo caso que no quedó impugne y gracias a la policía y al fiscal titular del caso bueno ahí está entonces a la espera será dentro de un mes cuando sea trasladado hacia República Dominicana es Leiter Miguel Celestino Burgos para que cumpla ante la justicia por la muerte a tiro el pasado en el año de 2017 en la calle 4 de la urbanización de los maestros de Emilio José Faña Abreu mejor conocido como Omega Parrillada miren señores continuando con las noticias un joven resulta herido de un tiro en medio de una balacera registrada este fin de semana en una gallera aquí en San Francisco de Macorís ahí está Wanderson Adames Núñez herido de bala en medio de unos disparos ahí está el significado en esa gallera ubicada en la calle 27 de febrero del sector Altos de la Javiel aquí en San Francisco de Macorís vamos a ver lo que dice este joven como resultó herido la circunstancia porque según la policía fue según la policía todo ocurrió en medio de una discusión por gallos por pelea de gallos pero que dice el joven escuchemos yo fui de que a buscar la hermana mía para allá para el apartamento ella vive el lado de la gallera y me topo con el lío y yo pongo la persona en la calle y me pongo y miro por la vez y ahí mismo empezó yo vi el lío yo ni vi si estaban peleando yo sé que había un viaje de gente y un hombre yo vi que estaba llegando tiros y lo que hice fue que me mande entonces me mando para el otro lado de la calle y cuando me voy a mandar ahí mismo me pegue y tiro ahí me caí o sea que tú no estabas en la gallera tú no estabas no yo no estaba en la gallera yo ni adentro de la gallera estaba yo estaba afuera en la calle tú no conoces ese señor tampoco el viejo no él dijo que él estaba que tú eras de los que le estabas dando golpes eso es cierto pero que yo ni lo vi el viejo y yo nada más lo vi cuando cuando él me dio el tiro yo estaba en el piso tirado y él y él salió para afuera como que era un matón para la calle que si él no me dio ese tiro a mí ahí y yo me quedo bajado solamente él va y me mata porque no era ahí pensaba que yo le estaba dando sin eibes a mí él a mí no claro ese viejo tiene que estar ahí loco y eso que él no mató para ir de gente más porque yo creo que saliendo y corriendo de una vez si no estoy que había estado ahí lo había matado a ese viejo bueno ya ustedes ven las declaraciones del joven Wanderson Adames Núñez ahí está un disparo muy peligroso señores repito eso fue este fin de semana en esa gallera ubicada en la calle 27 de febrero sector alto de la Javiela él dice que él no estaba en la gallera dentro apostando que él estaba en las inmediaciones en unos edificios donde reside su hermana que él sí se percató de cuando escuchó los disparos comenzó a correr y fue en ese momento de que la persona el señor que está acusado Luis Ernesto Montero de dispararle quien también resultó herido este hombre ahí está ese es Luis Ernesto Montero resultó herido también en la cara mirenlo ahí los golpes que le propinaron a él él dice que disparó justamente por eso porque lo estaban golpeando comenzó a disparar ahí está vamos a escuchar este hombre entonces el momento en que era trasladado en el cuartel aquí en San Francisco de Macorís Luis Ernesto Montero acusado de herir de bala a Wanderson Adames Núñez en esa gallera del sector Altos de la Javiela adelante adelante pero lo hirieron usted primero a mí ¿quién lo hirió? ¿quién lo hirió? yo no le tiré a él yo lo puse a defender me tenían en el suelo él dice que no le tiró al joven que lo hizo para defenderse que él disparó sí pero porque le estaban golpeando en el suelo y ahí está la situación de este joven es estable gracias a Dios se encuentra fuera de peligro y el señor Luis Ernesto Montero que ya ustedes ven en el momento en que era conducido deberá de responder ante la justicia en las próximas horas por haber cometido este hecho y vemos también las imágenes que él tiene un golpe en la frente ahí en el ojo izquierdo encima del ojo izquierdo también este hombre presenta una herida bueno señores recordarles a todos que don Andrés Bar es el lugar más acogedor el apropiado para usted ir a disfrutar para ir en este tiempo de navidad a pasar un momento tranquilo y agradable es don Andrés Bar carretera San Francisco de Macorís Nagua en la comunidad de llaves ahí está don Andrés todo el mundo en este lunes para el que pueda para el mejor ambiente de toda la región don Andrés Bar el lugar que está pegado que bien miren señores vamos a ver porque resultó herido de bala también en su brazo izquierdo Rodolfo Burgos mejor conocido como John ahí está vamos a ver que nos diste este hombre quien presenta herida de bala también en su brazo izquierdo adelante sucedió el caso que yo andaba comprándole dos pampes a la hija mía en el colmado de Rosalina calle Román Abrego parte alta inmediatamente cuando yo vengo saliendo de comprar los pampes dos sujetos abuelo de una motocicleta color negro CG inmediatamente eso emprendí en a tiro limpio para la calle para arriba a tiro limpio muchos tiros ahí péguesela a quien se le pegue pero no chiste el tiro vea hablar de muchos tiros y desgraciadamente tocó la casualidad de que a mí se me pegaron dos tiros ahí en el brazo uno con entrada y salida y el otro está dentro ¿Tiene problemas con él Rodolfo? no sé si usted se recuerda Vlad y la ciudadanía también cuando yo estaba trabajando en la tienda de madeja que yo fui a tiroteado allá gracias a Dios que pues yo soy avi allá no pude no me pudieron dar ninguna clase de tiro de disparo pero ahora también gracias a Dios le doy que pude ser avi también que si yo no hubiera sido avi pues me habían matado porque tuve que ranearme también ya dado y tirarme para el suelo tú me entiendes meterme en un callejón para que no sea cosa que me dieran de nuevo pero digo yo que eso no se sabe ni por dónde viene Vlad y ya ni por dónde eso fue específicamente ¿dónde? eso fue en la ingeniero bueno ahí está el ingeniero Guzmán herido de bala noche ahí veíamos las declaraciones de este joven miren Elsa desde las Guaran nos envía algunos audios Elsa a este momento ya es difícil escucharlo más adelante más adelante vamos a ver de qué se trata pero bien María Morales nos envía esta fotografía nos dice hola Vlad y es para que me felicita Randy Marcelino Morales que está de fiesta de cumpleaños de parte de sus padres felicidades para él Roseli desde La Joya nos dice por aquí buenos días Vlad y aquí Fieles Televidente siempre contigo en tu programativo Moncho y Pepe nos envía la foto hola Vlad y felicítame a Josmeli que hoy está de cumpleaños felicidades el 34 84 76 buenas tardes la madre del joven una vez más pasar el video dice por aquí se acaban los medicamentos caramba que lamentable y nos dice por aquí Mélida Contreras desde el ensanche Abreu nos envía esta foto pero no nos dice nada suponemos que para felicitarla también felicidades gracias por haber estado con nosotros si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo